Juan de Palafox y Mendoza Ocupó temporalmente el cargo de virrey de Nueva España en funciones desde el 10 de junio al 23 de noviembre de 1642, periodo en el que apoyó el acceso de los criollos a los cargos públicos, propuso reducir impuestos para fomentar la economía y defendió el comercio entre colonias, hasta entonces muy restringido. Como obispo de Puebla fundó el Convento de Religiosas Dominicas de Santa Inés, redactó constituciones para el Seminario de San Juan y erigió los colegios de San Pedro para gramática, retórica y canto llano, y el de San Pablo para grados académicos, al que dotó de una excelente biblioteca. Mientras viajaba desde Acapulco, el cabildo eclesiástico lo eligió a su obispo de México el 12 de noviembre de 1643. Dedicó sus mejores esfuerzos a terminar la catedral que consagró el 18 de abril de 1649. Juan de Palafox fue un mecenas entusiasta y durante su obispado en Puebla, la ciudad se convirtió en el centro musical de Nueva España. Creyó intensamente en la educación y la cultura y reunió una biblioteca de 5.000 libros de ciencia y filosofía, denominada Biblioteca Palafoxiana. Al regresar a España, fue nombrado obispo de Osma, donde murió a los pocos años el 1 de octubre de 1659. Actualmente sus restos descansan en su catedral en una capilla denominada Capilla del Venerable Palafox, en Burgos de Osma, proyectada por Juan de Villanueva y en la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Puebla, de la que fue un benefactor durante su obispado. Capilla del Venerable Palafox